...y yo somos iguales... ¿Por qué no? Por aquí La diferencia es que sé quién soy y de dónde me vas Ah, por aquí lo he quedado, ¿no? Ah, perdón, no sé qué es su ser ¿Tienes idea de quién? Hay que hacerle esa la y no puede ¿Tienes idea de dónde vienes? ¿Tienes idea de qué?